Aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, una nueva jornada para el conjunto Leopardo, pero ya con el primer rival definido que va a ser envigado en el Estadio Departamental Alfonso López. Falta definir la hora y el día y eso dependemos del tema de televisión. Así que ese será el primer rival, finalmente ayer jueves en hora de la noche se llevó a cabo el sorteo y el primer rival y para la Copa Bucaramanga estará ingresando solamente hasta los octavos de final. Es decir, hay que esperar cuatro etapas o cuatro fases para que Bucaramanga pueda ingresar a la Copa B-Play. Hoy ya entrenó con el equipo Haider Borja, lateral izquierdo. Leímos potente, con pegada y dinámico, pareciera haber llegado en sintonía y físicamente bien. De igual forma, ya en Bucaramanga se encuentra el argentino Adriel Galeano, de 22 años, volante extremo por el sector derecho, al menos su perfil preferido, donde le dimos algunos partidos en la reserva. Ahí están en YouTube para que ustedes lo puedan ubicar. Liga profesional de reservas en Argentina. Ahí lo ubican. Viene de jugar en el Barraca Central, pero en el equipo de reservas. No era titular, tuvo participación, eso sí, en 22 juegos de 27 y en el último también ante Neusol Boys. Llama la atención que le ganaron a Boca Juni y a River Plate. Esto es solamente un dato curioso en el equipo de reservas. Muy bien, algunas novedades hoy en el entrenamiento. Atletico Bucaramanga, Gustavo Torres, con alguna molestia física, nada más, nada importante. Hizo trabajo diferenciado, algo de fútbol en espacio reducido, cancha pequeña. Por eso escuchamos a continuación a uno de los jugadores que finalmente firmó y se queda con Bucaramanga. Ya lo había hecho varios días. Hablamos de Juan Gabriel Marcelo. Hola, muy buenos días. Sí, como tú lo dijiste, conozco a un gran rival. No, con las características mías, desbordar, tirar centro, llegar al área. Y bueno, si Dios quiere, marcar gol. Marcelin, ¿cuáles son las sensaciones individuales? ¿Cómo se siente para, por ejemplo, lo que ya viene en los amistosos? No, la verdad me siento muy bien. Cada día me estoy preparando mejor. Como lo vienen viendo en los entrenos, se está mandando una alta intensidad. Y bueno, esperamos estar preparados para ahorita el amistoso que nos viene y seguirnos preparando para la liga. Juan, ¿qué le ha pedido el director técnico a usted? Me dice que llegue mucho al área, que juegue con más libertad, que encare de zona para adelante. Y nada, y hacer lo que pida el profe y tener la confianza de él que es lo más importante. Dos jugadores no podrán estar en la primera jornada. Se trata del argentino Diego Chávez y también de Francisco Rodríguez. Frente a las tres fechas, en torneo de Aldair Zárate, se ha hecho la solicitud, porque fue en torneo, para que no aplique en la liga. Vamos a ver finalmente cómo se desarrolla esta información. Vamos a escuchar a otro hombre que ha usado el profesor Raúl Agustín Armando por el sector izquierdo. Él es de perfil derecho, pero la idea es que precisamente tomen por el centro y puedan tener otra idea de juego o otra visión. Igual que Marcelín. Es izquierdo, pero irá por derecha. Vamos a ver finalmente cómo se forma y todo lo veremos el próximo miércoles en el estadio Daniel Villa Zapata, en el primer y creo único partido amistoso que tendrá antes de ese juego ante Envigado. Escuchamos a Bayron Garcés. El tema de fútbol, ¿qué le ha pedido el profe concretamente a usted? Que vaya o gane la banda, que busque los centros, que busque tocar un poco de manera interior. Sí, como te dije anterior, que explote mi virtud, que es ganar el uno contra uno, buscar los centros, buscar el arco contrario y defender, que también es importante. Por ahí una más que de pronto usted salía del equipo, ¿sigue contento con quedarse acá en Bucaramanga? Sí, tengo contrato hasta junio y la verdad no había escuchado eso, pero bueno, estoy contento aquí y a lo mejor de mí. Vamos a sacar esa mejor versión de Bayron Garcés, ahora que tocamos el tema Alianza, pues creo que fue allá la mejor versión de Bayron. ¿Cómo hacer? Que yo sé que usted, en parte, en algo de deuda, se siente con usted mismo, desde que llegó a Atlético Bucaramanga, porque no ha podido mostrar lo que usted tiene. Sí, claro, para no hay un secreto, ¿no? Que no tuve por ahí muchos minutos, pero bueno, ahí está, la pretemporada me ha ayudado mucho, me ha trabajado de la mejor manera y espero estar a la altura, como te dije. El 21 de febrero del año inmediatamente anterior, del 2022, en el Estadio Departamental Alfonso López, a Atlético Bucaramanga, cayó 2 por 1 ante Envigado en esa oportunidad por liga. Más adelante, Bucaramanga tomó revancha, digamoslo así, 3 por 0, pero en Copa, dejando en el camino al equipo antioqueño. Así que hay una deuda pendiente por liga de parte del conjunto Atlético Bucaramanga. Buen partido, esperando también el tema de los abonos, cómo se vaya a presentar, eso va a apresurar un poco también, para aquellos que lo quieran adquirir, pues también sacar rápidamente del bolsillo para poder obtener su abono. Precisamente se pedía, se quería, era el deseo, que de pronto fuera en la segunda fecha, en condición de local y no en condición de en la primera jornada. Además, va a tocar entre semana. Recordemos que el torneo inicia 24, 25, 26, esperando el tema de televisión, pero eso va a ser entre semana. Muy bien, vamos a escuchar a Carlos Senado, que ha venido haciendo muy buen trabajo en los entrenamientos y pareciera ser la pareja ideal en esta oportunidad para Nicolás Marota, el argentino, que vendría en la nómina titula. En la pelota, ¿qué tal trabaja hombre a hombre? Me gusta que seamos responsables, que seamos muy atentos y agresivos en la parte de atrás y, como te digo, eso es lo que estamos trabajando esta semana, después de haber trabajado semana y media en la parte física. Carlos, ¿cómo está el grupo, la interna? ¿Cómo han acogido a los nuevos chicos que han llegado a la escuela y que ustedes estuvieron el año pasado juntos? Bien, yo creo que esto es una familia. Todos vienen a aportar. Esperemos que este semestre le vaya bien a todos los nuevos y los que estuvimos, tratar de hacer mejor las cosas, tratar de mejorar para así ser un equipo compacto, que podamos ir a proponer en cualquier campo y poder sacar los puntos que es lo que estamos buscando para clasificar. ¿Qué le pide usted a la afición? Bueno, que nos apoyen, que nos apoyen, que esto va a ser un equipo que se va a entregar hasta el último minuto. Todos los días se trabaja la intensidad y eso es lo que vamos a ir a proponer. ¿Qué siente que va a cambiar el Bucaramanga de este año con respecto al anterior? Usted es uno de esos experimentados y a hoy seguramente por ese bagaje que ha tenido en el fútbol, seguramente uno de los capos de Atlético Bucaramanga. ¿Y cómo siente el ambiente de cara a lo que va a ser el campeonato? Bueno, cada técnico tiene su modelo de juego. El profe es un técnico que le gusta, como te dije, la intensidad. Cada trabajo le gusta que seamos muy intensos, son cortos pero intensos y eso es lo que van a ver del Bucaramanga este semestre. Un equipo muy intenso y esperemos que cada uno con su talento pueda aportar para así compenetrarnos en eso. ¿Dueño de los tiros libres hoy en Bucaramanga, Carlos Senado? Bueno, esa es la idea. Siempre que hay la oportunidad trato de entrenarlos, aunque también hay jugadores que llegaron que le pegan muy bien como masa, reina, pero bueno, yo creo que cada quien tiene su virtud y esperemos que podamos aportar al equipo. Bien, recuerden ustedes rápidamente, simplemente ubican el celular de esta manera unos segundos, toman la fotografía, ahí está el código QR licorera genoveal, una licorera de verdad, donde encuentran toda clase de licores, además también de agua, gaseosa y algo de paquetes. En caso dado, ubican, escriben en WhatsApp, si no es para allá, lo guardan y más adelante en cualquier momento, en alguna ocasión especial, pueden hacer su pedido en licorera genovea. Pues bien, quedamos atentos al día de lo que está sucediendo en Atlético Bucaramanga y de igual forma, la invitación queda porque estaremos atentos a lo que suceda en la ciudad de Barranca Bermeja en ese partido amistoso que será en horas de la tarde, a puertas cerradas, pero tendremos la posibilidad de llevar las incidencias. Los leo, no olviden seguirme en Armando Araque en Facebook, de igual forma en Twitter, en Armando Araque 11 y también suscribirse a mi canal de YouTube. Un abrazo para todos. Chao. Gracias.